Esta mañana llegó a Tarapoto la directora regional de salud, doctora Dedli Ceballos, a fin de poder conocer muy de cerca sobre el abastecimiento de los medicamentos en la región San Martín. Esta visita lo hace precisamente ante el clamor de la población, ya que como se sabe, podría darse un eventual rebrote del COVID-19 en contagios, y esto podrían activar las alarmas. Son los supuestos desabastecimientos de los principales medicamentos que se necesita para afrontar esta enfermedad e intentar controlarla. Estuvo acompañada del director de la OJA San Martín, Miguel Gómez Abanto, y del director regional de medicamentos. Bueno, la presencia de la directora regional es verificar la cantidad de medicamentos que han logrado venir y que están garantizando que no exista un desabastecimiento en nuestro establecimiento de salud y los hospitales. Hemos logrado lo que antes no se ha podido hacer, otros años ustedes saben que hemos tenido desabastecimiento de muchos productos, y ahora han llegado muchos medicamentos, hemos gestionado a todo nivel, desde la dirección regional, gobierno regional, para acelerar los procesos a nivel nacional y a nivel de Lima correspondientes a la región. Y hemos logrado abastecernos con una buena cantidad de medicamentos que ya están empezando a salir. El día de ayer han llegado varias toneladas de equipos de protección personal que ya están empezando a salir y eso pues es una fortaleza y es una alegría para nuestro personal de salud y es un refuerzo al trabajo que están haciendo a todos ellos. Creo que la comunidad y la sociedad tienen que saber que han llegado medicamentos y van a seguir llegando. Esta pandemia ha hecho que muchos medicamentos sean brindados a la población como el paracetamol, por ejemplo, y esto es un riesgo también de desabastecimiento. También ya se coordinó con la directora regional, con la doctora Leslie justamente, que está llegando hoy día, para ver inmediatamente la distribución desde Lima de los medicamentos que tenemos riesgos de desabastecimiento. Pero que ya estamos tapando eso y estamos mejorando ese stock y estamos logrando que algo que no ha pasado años atrás, ahora sí lo tenemos y estamos garantizando el total abastecimiento de nuestro establecimiento de salud. Doctor, ¿qué ha pasado en todo caso con lo que se encontró en el almacén de Luchoer? ¿Qué medicamentos eran? Son insumos que han llegado para los hospitales, para el hospital de Tarapoto, el hospital de Moyo Bamba. Los medicamentos se llegaron el día viernes, se les ha comunicado también a los hospitales para que hagan la distribución, debido a que lo que no ha llegado antes, les digo, ha llegado todo en un solo día. Llegaron varios trailers, los medicamentos llegaron el día viernes en la tarde, se terminó de descargar entre viernes y sábado a la medianoche, a las 00 horas del día sábado. Y esto ha permitido abastecer a nuestros hospitales para no quedarse desabastecidos. Esos medicamentos ingresan el sábado y se han hecho el conteo sábado y han tenido que ser distribuidos sábado en la tarde, domingo y lunes. Pero ya eso se ha distribuido el lunes y no hay inconveniente, ya se ha vaciado completamente ese almacén que ha sido de apoyo inmediato, solo por unos días, un par de días, tres días. Pero eso ya estamos empezando a distribuir, por eso es que ya no lo estamos requiriendo del otro almacén. Buenos días, buenos días a todos. Estoy en el almacén especializado justamente para visitar y conocer los procesos que se están desarrollando en este almacén. Es uno de los almacenes más importantes que tenemos en la región, San Martín, y he tenido la fortuna de que me puedan presentar cada uno de los procesos y la situación que se encuentra cada uno de los mismos para inmediatamente establecer acciones que permitan justamente ir mejorando cada vez más la cadena de suministros de medicamentos. Ustedes deben saber de muy buena fuente que siempre el tema de medicamentos es un tema muy sensible, no solamente en la región, sino en todo el país y a nivel del mundo. En realidad, la problemática de medicamentos es bien complicada. Pero nosotros, como gobierno regional de San Martín, el gobernador del doctor Pedro Garín Vargas, tiene el encargo, me ha dado el encargo de poder ver justamente cómo hacemos para como región tener que superar estas brechas que se producen en cada uno de los procesos. Tenemos brechas de disponibilidad de medicamentos. El reto más grande es que cada vez que un sanmartinense acuda a un establecimiento de salud y el médico le prescruye un medicamento, este esté accesible para él. Y eso es un reto enorme que nosotros hemos asumido y estamos dispuestos a hacerlo.